Rumores de que estos trascendidos respecto y referidos a que pueden haber sucedido hechos previos va a ser un agravante de la figura penal, evidentemente si la persona deshoyó las recomendaciones médicas de que le dijeron, fíjate que tus condiciones no serían las adecuadas para conducir un vehículo automotor va a ser un agravante de la figura penal. En este tipo de hechos tan terribles que son muy habituales, quizás no en la cantidad de lesionados pero sí habitual en los hechos viales terribles que tenemos en Argentina, en Córdoba se abren dos grandes campos, un ámbito penal que lo que busca es la imputación del culpable del responsable de estos hechos, en este caso lesiones gravísimas y condenarlo por ese delito y en el ámbito civil, en el ámbito civil la culpa no importa de quién fue la culpa va a tener que responder, como toda persona que circula al comando de un vehículo automotor responde por los daños y perjuicios que causa esa persona y solo se va a liberar si prueba que fue culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder como sería el caso si hubiera habido un desperfecto mecánico. En el ámbito penal, por supuesto que la culpa, la negligencia, la imprudencia, la temeridad con la que se conduce y desoír la recomendación médica va a ser un agravante de la figura delictiva. Necesitamos reeducar a los conductores, además de cuestiones psicológicas, cuestiones médicas, necesitamos empezar a entender que la gravedad de lo que significa el desplazamiento de un vehículo automotor y las consecuencias dañosas, aunque si la persona se desvanece en un auto automático, la sensibilidad del acelerador hace que cuando yo estoy desvanecido pierdo dominio sobre mi cuerpo y si tengo apoyado el pie sobre el acelerador es como que apoyo un ladrillo. Entonces también el auto va también a generar. Creo que podríamos lograr tratar de evitar a futuro este tipo de hechos si los automotrices dotaran de cierta tecnología que ya existe, o sea que no es que hay que inventarla, que está disponible, asistencia de manejo de seguridad activa de vehículos que ya no dependan de que la active el conductor sino que se activen de forma automática para ayudarnos realmente en este flagelo de la inseguridad vial.